Colgado del cielo por doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan doce meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Tiene mi cementerio una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar mi salud. ¡Gracias! 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 Gracias.